Si lo dejé a la espalda del colegio 87 para dejar a mi hijito menor al colegio, salgo a los 5 minutos, ya no estaba en mi mototaxi ya. Es de la empresa Virgen del Carmen. La unidad, la moto es número 106. La placa es de MNI 4680. Es de característica, es color rojo con amarillo. Es decir, entre 8 y 35, 8 y 40. ¿Cuánto tiempo demoraste? 5 minutos me había demorado. Cuando llegaste ya no me acuerdo. Ya no estaba la moto ya. ¿Qué has hecho luego? Estoy buscando todo, he ido a la comisaría, a poner la denuncia. Es ahora de las 9 de la mañana y ahora voy y me dicen que a las 4 de la tarde tengo que recién recoger la copia de la denuncia. Ah, pues nadie se mueve nada, no se mueve nada. Me pelotean para allá, para acá. Yo estoy andando en un motolineal, me he ido por La Poza, Jesús de Valle, por El Trevo, por todo. Estoy andando solito. ¿Y no has tenido resultados? No tengo resultados todavía. Le dije, o sea, le han comunicado por radio, si no, tienen conocimiento por radio, pero no sé si estarán buscando, no sé. Claro, de eso vivo, de la mototaxi. ¿Tienes familia? Tengo familia. Nada, nada, nada de amenaza, nada. Normal salir de mi casa, todo y solamente fui a dejar mi hijito y cuando salgo ya no está mi mototaxi. Sí, pero no, estoy mirando, no he visto ni una cámara. He visto más allá de una cámara, pero está mirando hacia arriba, no por donde está. No, si alguien lo haya visto, ya pasa en la voz, pero no. Mi número de celular es 92 14 23 056. A ver, repite la vuelta. 92 14 23 056. Ok. Es de la línea Virgen del Carmen, la empresa Virgen del Carmen. Es rojo con maridas. ¿Y a la altura de dónde dices que sea? Ahí en la espalda del colegio 87, ahí en la avenida Jorge Chávez.